Feliz día, ¿no? Porque hoy es un día de ustedes también. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, también toda la comunidad en general, todos somos consumidores en esta sociedad en la cual vivimos en la actualidad, ¿no? ¿Se ha preparado algo para esta fecha? Sí, nosotros estamos trabajando toda esta semana en capacitación a colegios primarios acá del interior. Por ejemplo, ayer hemos tenido una charla informativa en Nueva Conecta con 150 chicos de la primaria en la cual se le ha informado sobre los derechos que tiene el usuario en la vida actual, ¿no? Está bueno esto, que salga de defensa del consumidor a la casa para que la gente tenga más noción de lo que es a veces defenderse de alguna irregularidad en algún comercio, ¿no? Y los chicos más, porque lo asimilan más rápido. Sí, exactamente, como lo decía Adrián, estamos trabajando en forma muy concientizada en general en la sociedad una conciencia usuaria con los legítimos derechos que la ley 24.240 le da a cada usuario. Así que estamos en una meta bastante ambiciosa que es llegar a la mayor cantidad de la población catamarqueña enseñándoles cuáles son sus derechos legítimos para defender el día de mañana, ¿no? Digamos, aparte de esto, ¿se está trabajando con el tema de congeneralamiento de precios y demás? Sí, 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 nosotros estamos semanalmente, los inventores están haciendo unas verificaciones periódicas diarias en los supermercados de acá de la cadena nacional, que son cargos, echamos más ideas sobre el cumplimiento de congeneralamiento de precios y no hemos tenido ninguna irregularidad hasta este momento. Así que estamos diariamente controlando, pero obviamente a la sociedad le decimos si observan alguna irregularidad tenemos nuestra oficina acá en defensa del consumidor para que vengan y hagan la denuncia pertinente, ¿no? ¿En qué paso con el tema del Banco Nación? Bueno, estamos nosotros trabajando coordinadamente con el Banco Nación, hemos pedido un informe al mismo para controlar sobre la situación de los empleados públicos, ¿no? Esto principalmente con el tema de los descuentos, el stop débit, hay muchas aristas, ¿no? Sí, 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 el gerente del Banco Nación ha informado que los stop débitos son excepcionales así que nosotros estamos trabajando coordinadamente y viendo cómo podemos solucionar el problema del usuario en general, ¿no? Hay un tema muy particular que es el tema de telefonía, tanto celular como fija, muchas denuncias de esto, ¿no? Sí, 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 tenemos bastante, bueno, esto es común denominador de todas las denuncias acá en la oficina y así estamos trabajando en forma ordenada, con reclamos, prontamente vamos a tener algunas resoluciones, algunos expedientes acá presentados que lo vamos a hacer conocer a la sociedad en general. Pablo, no sé si tienes alguna consulta para...